La Teniente Coronel Silvia Gil Cerdá se ha convertido en la primera mujer al frente de una comandancia de la Guardia Civil al tomar posesión este lunes de la jefatura de la Comandancia de Teruel. Se reconocerá a la Teniente Coronel de la Guardia Civil, Doña Silvia Gil Cerdá, como jefa de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel. Lo ha hecho en una ceremonia presidida por la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, acompañada por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora general de la Guardia Civil, María Alcámenz. Con mi inconsciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del mando de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, con leantad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Capitán, mande descanso. Capitán, mande descanso. Capitán, mande descanso. ¡Descanso! ¡Ar! La Guardia Civil de Teruel es una de las provincias más despobladas de España y, sin embargo, es de las más extensas geográficamente. Conseguir que se pueda elegir dónde vivir sin temor a aparecer carencias en el aprovisionamiento de servicios esenciales para la ciudadanía, sea cual sea el territorio en el que se desarrolle en su proyecto vital, es una obligación de los poderes públicos. Esa paz a la igualdad entre una mitad y otra mitad de la propia especie. Por eso está lleno de sentido este acto, donde ella, la teniente coronel Gil Serrat, se convierte en la primera mujer que asume esta responsabilidad. Por esa razón, termino con las mismas palabras que empezaba, agradeciendo enormemente la presencia de quienes representando de manera política e institucional a los poderes del Estado, a las instituciones aragonesas y turoleses, estamos hoy aquí por todo lo que esto significa también para nuestro país. La teniente coronel Silvia Gil Serrat ha tenido varios destinos internacionales, hasta su nombramiento como jefa de la comandancia de Teruel en la misión de Naciones Unidas para la verificación del proceso de paz en Colombia. Con anterioridad, había sido profesora de tráfico para la policía palestina en Cisjordania. Oficial de enlace con la Escuela de Oficiales de la Gendarmería Nacional Francesa, en Melun, y oficial de enlace en la misión de la Unión Europea de Administración de Fronteras, en Palestina. La teniente coronel Gil obtuvo el empleo de teniente en 2001, tras cursar sus estudios en la Academia General Militar de Zaragoza y en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Alanjuez. Su primer destino fue el puesto de vecindario, en Las Palmas. Más tarde fue destinada a la sección de rescate e intervención en montaña de Cangas de Onís, siendo la primera mujer oficial al frente de un área de montaña. Tras ascender a capitán, estuvo al frente del subsector de tráfico de Las Palmas, donde también fue la primera jefa de un subsector. Ya como comandante, en el gabinete técnico de la Dirección General de la Guardia Civil, impulsó el primer plan de igualdad del cuerpo. Gracias por ver el video.